¿Cuáles son las civilizaciones que crecieron en torno al Tigris y el Eufrates? La agricultura intensiva, porque empezaron a aplicar algunas tecnologías que antes no se habían aplicado. Si bien la agricultura ya empezó, acuérdense, en prehistoria, en el Neolítico, ¿se acuerdan? Cuando el hombre siembra la tierra y espera la cosecha que se hace sedentario, se sienta a esperar y ahí empiezan las pequeñas aldeas que van a ser las grandes ciudades de la Mesopotamia. En Mesopotamia va a inventar el arado, una forma de abrir un surco en la tierra para que la semilla se deposite con mayor eficiencia. La rueda, que es un medio de transporte maravilloso. Casi todo se inventó en Mesopotamia. Todo lo que se inventó después no es tan importante como lo que se inventó en la Mesopotamia. Incluso internet. Porque fíjense la rueda, que invento maravilloso, que permite que solo tengamos fricción en un punto tangencial con la tierra. De manera tal que usando la rueda podemos circular más rápido, porque no arrastramos un objeto que la fricción provoca que cueste más. ¿No es cierto? Saben eso, ¿no? Es física. Entonces la rueda, un gran invento para desplazarnos más rápidamente. La domesticación de animales. Dijimos que hoy que se habla tanto de genética y de bioingeniería, las cruzas de animales que generaron estos animales artificiales que les llamamos domésticos surgen en Mesopotamia. El gato, el perro, el caballo, la vaca. ¿No es cierto? Además de la agricultura, entonces la ganadería, la domesticación de animales para comer y para trasladarnos, para transportarnos. ¿Y qué más? Surgen las primeras ciudades, surgen los primeros sistemas de escritura, que los vamos a ver cuando estudiemos escultura, y surge un arte religioso y militar de gran importancia, propagandístico de gran importancia, que vamos a ver en grandes relieves. Bueno, estas son las características de una introducción básica a Mesopotamia, que como dijimos es la zona del origen de los grandes monoteísmos, los tres grandes monoteísmos de la actualidad, en vigencia, el judaísmo, el cristianismo y el monoteísmo más moderno y más activo en la actualidad, que es el islam. ¿No es cierto? Es en esta región. Por lo tanto, muchas zonas arqueológicas que vamos a ver, están mencionadas en los grandes libros sagrados. Incluso hubo una época en que los arqueólogos se desvivían por ver cómo existían los lugares bíblicos. Hubo una época con grandes investigaciones y controversias, si realmente existió el lugar donde se produjo el diluvio universal, si Babilonia y la Torre de Babel existieron. ¿No es cierto? Entonces, también interesante en ese sentido. Bueno, esta es la brevísima introducción que quisimos hacer sobre Mesopotamia, y sobre el arte mesopotámico que nos vamos a referir ahora, siempre y cuando basándonos en esta estructura de empezar con arquitectura, continuar luego con escultura y pintura. Por eso en el próximo video empezamos con arquitectura de Mesopotamia. Gracias.